Cenas, que el verano vistió de nieve y oro, al que es fuente de vida y hermosura, rueguen por nosotros. Monjes que de la vida en el combate perdieron paz al claustro silencioso, al que es iris de calma en las tormentas, rueguen por nosotros. Doctores, cuyas palmas nos alegaron de virtud y sabio rico tesoro, al que es raudal de ciencia inextinguible, rueguen por nosotros. Soldados del ejército de Cristo, santas y santos todos, rueguen que perdonen nuestras culpas aquel que vive reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora, el día de hoy que celebramos a todos nuestros fieles difuntos, vamos a recordar en un momento a todas aquellas personas, padres, hermanos, hijos, amigos, compañeros, personas cercanas a nosotros y personas no tan cercanas, personas que también después del todo no las llevamos bien. Jogamos a todas estas personas que conocemos delante de Dios, para que el cielo tenga misericordia de ellos. Y el día del que celebramos la conmemoración de todos los difuntos, les permite participar de su gloria. Gracias. 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 a todos ellos en las manos de Dios. Dulcísimo Jesús mío, que para renomir al mundo quisiste nacer, ser circuncidado, desechado de los judíos, entregado con el beso de Judas, atado con cordeles, llevado al suplicio como inocente cordero, presentado ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes, escupido y acusado con falsos testigos, abofeteado, cargado de probios, desgarrado con azotes, coronado de espinas, golpeado con caña, cubierto el rostro, con una púrpura por burla, desnudo, desnudado afrentosamente, clavado en la cruz y levantado en ella, puesto entre ladrones como uno de ellos, tanto de a beber hielo y vinagres, y herido del costado por la ranza. Libra, Señor, por tantos y tan acervísimos dolores como has padecido por nosotros. a las almas del purgatorio, de las penas en las que están, llévalas a descansar, a tu santísima gloria. sálvanos, por los méritos, de la sagrada pasión, y por tu muerte de cruz, de las penas del infierno, para que seamos dignos, de entrar en posesión, del reino de los cielos, a donde llevase al buen ladrón, que fue crucificado contigo, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a suplicar a nuestra Madre Santísima que interceda ante Dios por todas las ánimas del purgatorio, para que, por intercesión de ella, ellos también alcancen la perdón de sus pecados y la vida eterna. Decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regáselo a nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Ahora pidamos al Señor que nos bendiga a cada uno de nosotros, que nos bendiga a nuestras familias, que nos conceda a todos la conversión de nuestro corazón. Nos ponemos de rodillas. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!